Hombre, sí, ayuda. Ayuda el hecho de haber jugado en pretemporada contra el Celtic. Pero en cuanto a términos de intensidad, términos de lo que significa jugarse puntos, creo que hay una diferencia. Lo que sí creo que veremos es un rival muy parecido al de pretemporada, por la idea que tiene su entrenador, por la idea que intenta implantar en el Celtic, que es una idea de jugar, de asociarse. De presionar cuando pierden el balón. Es un rival que presenta sus complicaciones, superó bien la previa de Champions y nos ha tocado en suerte en el grupo. Teniendo en cuenta que es una competición corta, muy corta, y que conviene ser un equipo sólido y fiable, no solo en casa, también fuera, es básico empezar bien, básico para nuestra moral, especialmente si venimos de una derrota liguera inesperada y que haya sucedido de esta manera, pues evidentemente sería un buen refuerzo para nosotros conquistar los tres puntos. Pero mejor centrarse en las cosas que tenemos que hacer en el terreno de juego, a nivel futbolístico, las cosas que nos hacen ser mejores que el rival, para no caer en una especie de necesidad que a estas alturas de temporada sería ridículo. Hombre, a mí me gustaría no fallar nunca, pero eso a lo largo de las temporadas no lo he visto casi nunca, en muy contadas ocasiones. Pero es evidente que este equipo tiene una historia reciente apasionante, unos dos últimos años con nosotros al mando, creo fuera de toda duda, y a partir de ahí eso no significa que no podamos fallar. De hecho ya lo habéis visto, hemos fallado en la tercera jornada. A nosotros lo que nos interesa es cómo mejorar eso, cómo identificar dónde podemos encontrar los problemas, darle solución a esos problemas y luego entender que el fútbol es tan complejo que permite que suceda cualquier cosa. Nada más, a partir de ahí creo que el tiempo habla por sí solo de lo que ha hecho este equipo y de lo que hemos hecho desde que estamos aquí, sabiendo que el pasado no nos interesa, pero es un referente claro de la confianza que tiene que dar este equipo a sus aficionados, que no tengo ninguna duda que la tienen.